¿Qué es el PPA, People's Protection Up? PPA, People's Protection Up, es una solución biométrica para identificar con fiabilidad y gestionar con eficiencia los datos de colectivos que no tienen DNI, que no tienen ninguna manera de probar su identidad. Y en 2013, o en 2013 más o menos, conocí una red que se llama ChildMeans, que es una red que trabaja para proteger a niños en situación de calle por todo el país. La ha liderado en Bosco, pero son más de 80 ONGs que trabajan juntas de manera colaborativa para poder solucionar la problemática porque los niños en situación de calle se desplazan continuamente de una ciudad a otra. Es muy difícil gestionar y hacer unas intervenciones eficientes. No sabe si el niño es este o el otro, mienten mucho o tienen miedo. Con lo cual se empezaron a coordinar en 2013 y poquito a poco fueron conformando esta red más o menos organizada en la que ya se empezaron a compartir datos entonces, pero de una manera muy caótica. Un Excel donde van apuntando desde un lado o desde el otro de los datos. Me frustraba mucho ver cómo no tenían esa herramienta que tú imaginabas y soñabas, decías donde realmente este niño es este niño y sigues con la intervención. Yo pensaba que entidades, agencias de Naciones Unidas, que estaría muchísimo más adoptada la biometría porque lógicamente en un sector en el que nuestro target de ayuda humanitaria, cooperación, son personas que es que la gran mayoría no tienen documentos de identidad. Estamos hablando de que casi un 20% de la población no tienen documentos de identidad. Pues me parecía como obvio que eso tenía que estar más adoptado, pero no estaba. Entonces dijimos, bueno, es que no solo es para este proyecto, es que si esto sale bien quizás podamos tener un impacto a través de otras organizaciones en otros países, otros colectivos. Y bueno, pues así es como surge el emprendimiento. Y ahora estamos en el proceso de escalar a la red en India, porque el piloto no se hizo en toda la red, porque lógicamente no podíamos ni queríamos hacer un despliegue de hardware tan importante y costoso si luego no iba a funcionar. Y ahora ya sí, ya estamos dotando de hardware a los 80 centros. Y en África, tanto en Senegal como en Sierra Leona, hemos empezado de la mano de dos ONGs, de Coopera en Senegal y de Child Heroes en Sierra Leona. Y bueno, pues esperamos a final de año probablemente tener ya algunos resultados. ¡Gracias!